Buenas tardes, estamos aquí reunidos en la sala de prensa del Estadio Municipal de Chapín para firmar el convenio entre el Ayuntamiento de Jerez y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Estoy aquí con Sebastián Alonso, el presidente. Se firma un convenio mutuo de colaboración con un entendimiento enorme. Hemos estado trabajando, tanto los técnicos del Ayuntamiento y los jurídicos, junto con el personal del club, con los jurídicos del club. Se hace un convenio para cuatro años. Yo creo que es importante también la vigencia del convenio. Un convenio para cuatro años, para todo lo relacionado con el uso del Estadio Chapín y el uso del anexo del PP Ravelo. Yo creo que ha habido un entendimiento enorme y bastante cordialidad en las negociaciones. Con lo cual, pues, todos disfrutamos y todos estamos muy contentos con este convenio que le da un poco también de estabilidad a la Junta Directiva y al club por estos cuatro años. Que me imagino que son los cuatro años que tendréis de mandato. Así que nada, enhorabuena Sebastián, enhorabuena al club. Y que no haya que tocar el convenio durante los cuatro años, exceptuando porque vaya el equipo subiendo para arriba y haya que modificar el equilibrio económico. Así que nada, felicidades. Estamos orgullosos del equipo que tenemos en esta ciudad. Y a disfrutar y que, sobre todo, los resultados sean positivos y vayamos para arriba. Con esa parte, agradecer al Ayuntamiento la cordialidad siempre en el trato y en las negociaciones que hemos llevado. Es verdad que se ha dilatado un poco en el tiempo, pero ha habido cuestiones que ha habido que ir perfilando. Y realmente no es un acuerdo que sea solo para nuestra Junta Directiva, es un acuerdo para los tres mil y pico de socios. Que yo creo que es una de las cosas que nosotros siempre hemos decidido y proclamado desde que quisimos formar parte de esta Junta Directiva. Y no es más que un club de socios, un club para todos y cada uno de ellos. Y desde nuestra Junta Directiva darle voz a cada uno de ellos, que me parece fundamental. Es cierto que nos da esa estabilidad que comenta. Tener cuatro años por delante nos da ese margen de tiempo para poder trabajar tranquilos y sosegadamente en todo lo que son todas las parcelas del club. Y realmente yo creo que un acuerdo y un convenio, creo atreverme a decir, que puede ser el mejor que haya firmado el club durante toda su historia. Yo creo que sí. Es verdad que sí se ha dilatado, pero ha sido por matices que hemos tenido cada una de las partes que ir defendiendo y tratando de llegar a ese acuerdo que finalmente se ha rubricado hoy. No sé si Sebastián puede incidir en alguno de los aspectos más significativos del convenio. Pues creo que es importante lo que comentaba José Ángel. Se crea una comisión que va a ser la gestora o la que va a cuidar y velar que todos los acuerdos del convenio se lleven a término. Su durabilidad son cuatro años. Tendremos reuniones trimestrales con idea de ir viendo y analizando todo el desarrollo que se va teniendo durante todas estas acciones del convenio. Y creo que, bueno, resaltar, poder disfrutar de la totalidad de los palcos. Sí es verdad que hay una alternancia en el tema de vestuarios que se asume y se trabajará para que vaya de la mejor manera posible. Y es verdad que ganamos en el tema, sobre todo, del uso del anexo PP de Ravelo. Yo creo que ahí el hecho de tener un aumento de horas y el ser nosotros el club dominante o, digamos, que tenga preferencia a la hora de elegir horarios de entrenamiento y tal, yo creo que cumple ampliamente las expectativas que teníamos. Entiendo que, bueno, también en la firma llega un buen momento, ¿no?, a solo unos días de la celebración de la asamblea donde, bueno, también se le va a poder explicar a los socios, los promenores de este convenio. Sí, exactamente. Yo creo que es muy importante que los socios lleguen el domingo a la asamblea sabiendo que el acuerdo con el ayuntamiento está firmado, que las dos partes hemos trabajado porque esto se lleva a buen término y que, a pesar de que muchos quizás o algunos pensaban que esto era una lucha de poderes, estaban totalmente equivocados. Esto no es más que dos entidades que tienen que ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones de uso y, al final... Ha llegado todo a buen puerto. Efectivamente. Y ya por último, bueno, esto es un ejemplo más, ¿no?, de la buena sintonía entre el Deportivo Fútbol Club y el Ayuntamiento, ¿no?, es de que este año también se está impulsando y apoyando la candidatura a la capitalidad europea de la cultura. Efectivamente. Lo dijimos desde el primer día que nos presentaron este tema de la candidatura del ayuntamiento a ese título que creo que es más que merecido y ojalá llegue, y realmente, bueno, la buena relación con el ayuntamiento y con todas las instituciones, como ocurre también, por ejemplo, con Diputación de Cádiz, que es verdad que esta Junta Directiva, este club y, por lo tanto, todos sus socios creo que deben de estar plenamente orgullosos de ello. Es importante la colaboración en Jerez 2031, capital europea de la cultura. Yo creo que la sociedad jerezana merece que se transforme la ciudad culturalmente en todos los aspectos y no solo en el aspecto que siempre conocemos como flamenco, caballo, sino que esto va a ser una transformación social importante. Y está metido todo el deporte jerezano y prueba evidente es este cariño que vuestro club le muestra a este proyecto de Jerez 2031. Bueno, el convenio tiene vigencia de cuatro años, como ha dicho Sebastián, con carácter retroactivo desde el principio de la pretemporada esta 24-25, para que eso es una de las cosas que llevamos negociando. Y nada, total tranquilidad y ahora lo que hace falta es que vengan los resultados buenos y que todo el mundo esté tranquilo y disfrute con su equipo.